Cumbia 생 m v v v v v v Cumbia, cumbia Cumbia, 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 que toca Cumbia, que baila Cumbia, que toca, que toca, que toca Cumbia, cumbia A los huesos Cumbia, cumbia, cumbia que tocar, cumbia que bailar Cumbia que toca, que toca, que toca, que toca, que toca, que toca ¡Ja, ja, 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 ja!